En el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo de los combos que hice hace unos días que por lo visto os gustó bastante. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas, aquí el comandante, emitiendo desde antes en Francia. Pues sí amigos, en este vídeo vamos a ver otros 10 combos que se juegan en el CDH, algunas variantes, muchas cosas que estoy seguro que no sabíais de estos combos. Y para este vídeo, entre estos 10 combos, he elegido un combo de cada color, en plan monocolor. Aparte de combos de varios colores, también he elegido algunos combos monocolores, en concreto uno de cada color. Y vamos ya con el primero, que lo estáis viendo en pantalla, son los combos de Necroticus. Que, bueno, voy a ver la línea que se juega como mononegra, como monocolor, aunque vamos a ver también alguna otra línea que pueda haber. El Necroticus, ¿qué es lo que hace? Pues dice que mientras el Necroticus esté en el campo de batalla, tiene todas las habilidades activadas de todas las criaturas en todos los cementerios. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que si tenemos, por ejemplo, unos elfos en el cementerio, nos dará mana igual al que nos dé esos elfos. Y son unos Janowar, lo podremos girar por verde. El combo principal que se suele meter en este mazo es con Asmodeus y Skirsch Familiar. Vamos a leer primero el Skirsch Familiar, que nos permite descartar una carta para añadirnos mana negro. Es decir, podemos, o sea, si tenemos el Skirsch Familiar en nuestro cementerio porque hemos hecho un Entomb o alguna cosa así, cada carta que tengamos en la mano podremos descartarla para añadirnos mana negro. Y la otra carta que tenemos que tener en el cementerio es el Asmodeus de Arc Fiend. Es esta criaturita que baja por 6 y dice que si fuéramos a robar una carta, en vez de eso, la exiliamos de nuestra biblioteca boca abajo. Y aparte, bueno, esta conste que es una habilidad pasiva, no es una habilidad activada, por lo cual esta primera habilidad no la ganará el Necroticus. Pero las dos siguientes, sí. La siguiente es que podemos pagar 3 negros para robar 7 cartas. Y la última es que podemos pagar 1 negro para devolver todas las cartas exiliadas con Asmodeus a la mano de su propietario y perderemos esas vidas. La habilidad que nos interesa, la segunda, porque podremos pagar 3 negros para robar 7 cartas. De esta forma, con el Necroticus, el Skirsch Familiar y el Asmodeus podremos descartar 3 cartas o simplemente pagar 3 negros para robar 7 cartas que no tendremos que exiliar porque, como hemos dicho, la primera habilidad de las Modeus es pasiva y no la tenemos que hacer. Así que tendremos 7 cartas en mano, de las cuales podremos descartar 3 y con estas 3 que descartemos volveremos a robar 7. Descartaremos 3, 7, 3, generaremos cartas positivas en mano y podremos prácticamente robarnos todo el mazo. ¿Cómo ganamos a partir de aquí? Pues si, por ejemplo, tenemos un Chainer de Mentia Master, que es esta criaturita de aquí que tiene una habilidad muy curiosa, ¿no? Podemos pagar 3 negros y 3 vidas para poner una criatura de nuestro cementerio en el campo de batalla bajo nuestro control. Y esa criatura es negra y es una pesadilla a mayores de sus otros tipos. Es decir, que nuestro Necroticus también podrá descartar 3 cartas para reanimarnos algo. Y lo que reanimaremos será el Grey Merchant of Ash Fodel, que, como sabéis, cada oponente pierde vidas igual a la devoción a negro que tengamos. Tendremos, recordad, un montonazo de cartas en mano. Y estas dos en el cementerio reanimaremos y con cualquier cosa que nos permita sacrificar, que puede estar en el cementerio, pues no sé, un Visera Seed, podremos sacrificar Grey Merchant y volvernos a reanimar. Y todo ello con el Necroticus y empezando con Asmodeus y Skids Familiar en el cementerio. Vamos a ver alguna línea más del Necroticus que tiene, que es la línea del Phyrexian Devourer. Que es esta criatura, baja por 6, es 1-1 y dice que si el Phyrexian Devourer tiene fuerza 7 o más, lo tenemos que enterrar. Y básicamente podemos exiliar la carta del top de nuestra biblioteca para darle X contadores más 1-1, donde X es el coste de la carta. Es decir, que podremos exiliar cartas para darle contadores más 1-1. De esta forma, el Necroticus nunca será el Phyrexian Devourer, por lo cual podremos exiliarnos todo el mazo, si queremos, para darle más lo que sea, más lo que sea. ¿Y qué necesitamos en el cementerio? Pues necesitamos o una Walking Ballista, que ganaremos la habilidad de remover un contador más 1-1 para hacerle un punto de daño a cualquier objetivo. O el Triskelion, que tiene la misma habilidad, remover un contador más 1-1 para hacer un punto de daño a un jugador o a una criatura. De esta forma, pues habiéndonos removido del mazo todo el mazo, tendremos coste de mana, entiendo que más de 120 en todo el mazo. Y con el Triskelion o la Walking Ballista en el cementerio, pues podremos poner todos los contadores, quitarlos y hacer tantos daños a todos los oponentes. Tenemos también algunas líneas de mana infinito. Voy a enseñar una que yo creo que es la mejor, que es con el Devoted Druid, que recordad, lo podemos girar para darnos mana verde y le podemos poner un contador menos 1-1 para enderezar el Devoted Druid. Por lo cual, podremos girar el Necrotic Us, sacaremos un mana verde, le pondremos un contador menos 1-1 y lo enderezaremos. Y el Channeler Initiate, que lo podremos girar para quitarle un contador menos 1-1 y añadir un mana de cualquier color. Es decir, giraremos para darnos un mana verde, le pondremos un contador menos 1-1, enderezaremos el Necrotic Us y volveremos a girarlo para darle un mana de cualquier color. Pero además, quitándole un contador y de esta forma sacaremos mana infinito. Y el último combo que quiero hablar del Necrotic Us es con el propio Kiki Jiki Mirror Breaker. Pues con el Kiki Jiki en el cementerio del Necrotic Us podremos girar el Necrotic Us para hacer una copia de sí mismo, ya que no es una criatura legendaria. Y básicamente meteremos infinitos Necrotic Us girados, eso sí, en el campo de batalla. Pero bueno, si tenemos algo para sacrificar o cualquier cosa que haga enter de Battlefield Trigger, no sé, un Goblin Bombarment o simplemente una Intruder Alarm que básicamente enderezará a todos los bichos, pues ya tendremos aquí un combo de bichos infinitos o de ETBs infinitos o de efectos de sacrificar infinitos. Vamos ahora con una de las cartas que más fácil comba y vamos a ver unas cuantas líneas para el Dockside Extortionist que ya estáis viendo por aquí, sabéis casi todo lo que hace, es por dos manadas, un 1-2, que dice que cuando entra al campo de batalla podemos crear X tokens de tesoro, donde X es igual número de artefactos y encantamientos que controlen nuestros oponentes. Y quiero ver unas cuantas líneas con esta carta porque la verdad es que tiene un montón de líneas. Vamos a empezar por las más simples. La primera, con el Dead Eye Navigator. Esto básicamente tiene Soulbound, que quiere decir que lo podemos emparejar con otra criatura, y ambas criaturas emparejadas ganan la habilidad de pagar dos manadas, exiliar esta carta y devolverla al campo de batalla bajo nuestro control. Si conseguimos que nuestros oponentes nos den tres o más tesoros con el Dockside, de esta forma conseguiremos mana infinito. ¿Cómo? Pues el Dead Eye Navigator emparejará al Dockside, pagaremos dos manas para blinquear, para exiliar y devolver al campo de batalla el Dockside, y al entrar generará tres tesoros. Con esos tres tesoros gastaremos dos para volver a blinquearlo, generaremos tres y siempre generaremos uno de mana positivo. ¿Otra forma de combar con Dockside? Pues muy fácil, con Emil, esta también es clásica, ¿no? En este caso, en vez de costar dos el blinquear, cuesta tres. Lo que hace es que podemos pagar tres y podemos exiliar otra criatura que nosotros controlemos y devolverla al campo de batalla bajo el control de su propietario. Si el Dockside nos da cuatro o más manas, pues podremos pagar tres, blinquear y hacer mana infinito. También con Barring Master Wizard, esta vez sí que es un poco más complicada, porque requiere que nos dé seis manas, podremos hacer combo con Dockside. Barring Master Wizard, bueno, es un Wizard, es legendario y podemos pagar dos, sacrificar un permanente y devolver una criatura a la mano de su propietario. Ojo que esta criatura no tiene por qué ser nuestra, puede ser de un oponente, pero en este caso va a ser nuestra. ¿Y cómo haremos para combar? Pues necesitamos que nuestro Dockside nos dé seis o más tesoros. Gastaremos dos manas de los tesoros y sacrificaremos un tesoro para devolvernos el Dockside a la mano. Bueno, volveremos a jugar el Dockside con otros dos tesoros, habremos gastado cinco en total y si conseguimos que, como digo, de seis o más, podremos repetir este proceso para dar mana infinito. Con el Rootless Technomancer, pues ya es un poquito distinto. Es una criatura que baja por cuatro, es un 2-4 y tiene una habilidad curiosa. Podemos pagar dos y uno negro, sacrificar X artefactos y devolver la criatura con fuerza de X o menos de nuestro cementerio al campo de batalla y X no puede ser cero. En este caso necesitaremos algo para sacrificar el Dockside. Yo tengo aquí el Skir Prospector porque me parece una muy buena carta. Entonces, este combo podremos pagar tres manas y sacrificar un artefacto, es decir, cuatro, para reanimar el Dockside. Si el Dockside, como digo, nos da cinco o más, pues ya podremos hacer este loop infinitas veces y hacer mana infinito. Me olvidaba el Temursa y Virtud que está por aquí, por cuatro manas, es una criatura 4-3 que podemos pagar dos manas, devolver una criatura que nosotros construimos a la mano de su propietario y si lo hacemos el Temursa y Virtud gana indestructible. Es decir, que por dos manas, aparte de darle indestructible, podemos devolvernos el Dockside a la mano. Pues en este caso necesitaremos que el Dockside nos dé cinco manas, ¿no? Son dos para subirlo, dos para volver a bajar el Dockside y uno de mana positivo. Y vamos a hablar de la línea seguramente más interesante, que es de la línea de Kenrith, que ya sabéis que es un comandante muy jugado y tiene un montonazo de habilidades, ¿vale? Las que nos interesan en este caso son la segunda, que podemos pagar dos manas para poner un contador más uno más uno en una criatura objetivo. La cuarta, que podemos pagar cuatro manas para que el jugador objetivo robe una carta. Y la última, que por cinco manas podemos reanimar una criatura de cualquier jugador y ponerla en el campo de batalla de su propietario. Y aquí podemos hacer varias formas de combar con el Kenrith. Si tenemos Dockside y Skir Prospector, necesitaremos pagar cinco manas para reanimar el Dockside. Y si nos genera cinco manas este Dockside, con el Skir Prospector, recordemos que esto nos permite sacrificar un Goblin para dar mana rojo, sacrificaremos el Dockside, ahí está el sexto maná, nuestro Dockside será el Cementerio. Y repetiremos el proceso, cinco manas, reanimaremos, sacrificaremos y siempre tendremos un mana positivo. ¿Y después cómo ganaremos? Pues como digo, utilizando la habilidad de que el jugador objetivo roba una carta, haciendo robar todo el mazo a todos nuestros oponentes. Y la otra forma que tenemos con Kenrith es con la Phantasmal Image, que esta es una de las formas más curiosas y la verdad es que sorprende bastante. En este caso necesitaremos que nuestro Dockside nos dé ocho manas, oye que es bastante la verdad, pero bueno, es para hacer más bien a media partida, ¿no? Y en este caso pues jugaremos la Phantasmal Image, copiaremos el Dockside de quien sea, porque en este caso la Phantasmal Image lo que hace es que copia una criatura en el campo de batalla y cuando esta criatura sea objetivo de un hechizo o una habilidad la tenemos que sacrificar. Así que pues cada vez que hagamos objetivo a la Phantasmal Image la tendremos que sacrificar. Jugamos por dos manas la Phantasmal Image, copiamos pues el Dockside nuestro o de un oponente. Con la segunda habilidad de Kenrith que le da un contador más uno más uno al criatura objetivo, hacemos objetivo a la Phantasmal Image y de esta forma pues la tendremos que sacrificar por su propia habilidad. Y por cinco manas volveremos a reanimar la Phantasmal Image. Hemos dicho que necesitábamos que nos generara ocho manas, son dos para darle el más uno más uno, cinco para poder reanimar y uno de mana positivo para que empiece a generar mana positivo. Y de esta forma pues podremos combar con Kenrith, Phantasmal Image y un Dockside que no tiene por qué ser nuestro en el campo de batalla. Ashaya es una de las cartas que más me gusta a mí personalmente para combar porque tiene una habilidad bastante única. Es por cinco una criatura XX donde X es igual al número de tierras que nosotros controlemos y dice que las criaturas que no sean token que nosotros controlemos son bosques a mayores de sus otros tipos. Es decir que nuestras criaturas las podremos girar para dar mana verde y la verdad es que el hecho de que todo sea bosque nos va a dar pie a que podamos combar. Voy a explicar aquí varios combos. Empezamos con los combos de enderezar, ¿vale? Pues si tenemos por ejemplo cartas del estilo del Argocian Elder y el Lei Weaver que nos permiten enderezar dos tierras, podremos girar el Argocian Elder para enderezar el propio Argocian Elder y alguna criatura que nos dé mana o una tierra. De tal forma que giraremos y enderezaremos dos cosas. El propio Argocian Elder que por Ashaya es una tierra y otra tierra. Sacaremos un mana y volveremos a girar el Argocian para enderezar dos cosas y de esta forma pues podremos sacar mana infinito. El Lei Weaver pues hace exactamente lo mismo, nos endereza dos tierras. El Crosan Restorer si tenemos un Brawl también nos endereza dos tierras, lo cual está bastante bien. Y también tenemos aquí alguna cartita más que nos permite enderezar varias tierras, ¿vale? El Hope Tender que por un mana lo podemos girar para enderezar una tierra, pero podemos pagar uno, exertarlo y enderezar dos tierras. Pues exactamente lo mismo, lo podemos exertar cualquier número de veces. En este caso necesitaremos producir dos manas, es decir, o tenemos que girar una tierra que nos dé dos o más manas, como no sé, una Gallas Cradle, un Nyggdus o simplemente alguna criatura del estilo de Priest of Titania o Circle of Dreams Druid que nos va a dar dos o más manas o básicamente lo que conseguiremos es girar y enderezar y ya está. Y el Magus of the Candelabra pues un poquito de lo mismo, ¿no? Podemos pagar X y enderezar X tierras en este caso, pues también necesitaremos que X sea dos o más y que esas dos cosas que enderecemos nos den al menos tres manas para generar mana positivo. Uno para enderezar el Magus, otro para enderezar la criatura que nos da tres manas y uno a mayores para tener mana positivo. Aparte de nuestro mana infinito, en estos casos estamos también consiguiendo habilidades de enderezar infinitas. Y con esto podemos ganar con dos comandantes que propongo aquí, seguro que hay más. Son por ejemplo Captain Shisei que la podemos girar para buscar una carta legendaria en nuestro mazo. Es decir, básicamente nos podemos buscar todo lo legendario que llevemos en el mazo. Esta carta pues se suele llevar como comandante en barajas que llevan a Shaya. O Jisan que también podemos pagar tres, ponerle un contador de verso y buscarnos una criatura que tenga el coste igual al número de contadores de verso. Es decir, podemos pagar tres, girar, buscarnos una criatura de coste uno. Uno, enderezaremos, podemos pagar otros tres, buscaremos algo de coste dos, etc, etc, etc. Vamos también a ver la otra línea con a Shaya que es con cartas del estilo de Kirion Ranger y Scrip Ranger. Ambas tienen la misma habilidad, ¿vale? El Kirion Ranger baja por uno, es un 1-1 y podemos devolver un bosque que nosotros controlemos a la mano de su propietario. Y enderezar una criatura y esta habilidad solamente la podemos utilizar una vez por turno. El Scrip Ranger pues cuesta dos, tiene flash, vuela protección contra azul, 1-1 también y tiene la misma habilidad de devolver bosque y enderezar una cosa. Como el propio Kirion Ranger o el Scrip Ranger en este caso son bosques, gracias a la habilidad de a Shaya podremos devolver el propio Kirion Ranger para enderezar algo, eso sí, que nos dé dos o más manás. Por ejemplo, una Priest of Titania, como decía antes. Entonces sacaremos dos manás, con un maná bajaremos el Kirion Ranger y como es un nuevo Kirion Ranger que acaba de entrar, podremos volver a utilizar su habilidad de subirla a la mano, enderezar y volver a bajar y así sacaremos mana infinito. Con el Scrip Ranger exactamente lo mismo, pero necesitamos que la criatura que enderecemos nos dé tres o más manás, pues un Circle of Dreams Druid. Y como digo, las formas de ganar con mana infinito en verde, pues hay comandantes como Jisan o Captain Shisei que nos van a permitir ganar bastante fácilmente. Vamos ahora a ver líneas con azul, hemos visto negro, hemos visto verde, hemos visto una multicolor y ahora vamos a ver líneas con azul que son pues con cartas como Hull Breaker Horror y Tide Spot Tyrant. Hull Breaker Horror por 7 manás tiene flash, no puede ser contrastado, esto es una locura, ¿vale? Y dice que cuando castemos un hechizo podemos elegir una de estas dos cosas, o devolvemos un hechizo que nosotros no controlemos a la mano de su propietario o devolvemos un permanente que no sea tierra a la mano de su propietario. La habilidad que más nos interesa es la segunda, la de jugarnos algo y devolver un permanente a la mano de su propietario. Tide Spot Tyrant pues es parecido, ¿no? Por 8 manás, 5-5 que vuela y dice que cuando juguemos un hechizo podemos devolver un permanente a la mano de su propietario, es decir, que en ambos casos, cuando nos juguemos algo podremos devolver algo a la mano. Y el combo típico que suele ser es con dos artefactos que nos generen maná positivo. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus costes sea inferior a la cantidad de maná que producen. He puesto por aquí el ejemplo del Sol Ring y el Everflowing Chalice. Nos jugaremos el Sol Ring, sacaremos dos manás y nos jugaremos el Everflowing Chalice. Eso sí, por 0, porque podríamos jugarlo por más maná, pero en este caso lo jugaremos por 0. Y devolveremos el Sol Ring. Teníamos dos manás del Sol Ring, con uno de esos manás jugaremos el Sol Ring y nos devolveremos el Everflowing Chalice. De tal forma que subiremos uno, bajaremos otro, subiremos uno, bajaremos otro. Esto también se puede hacer con algunas criaturas que nos permiten enderezar cosas. Por ejemplo, el Cloud of Fairies, que cuando entra al campo de batalla, pues enderezamos dos tierras. Digamos que esto genera maná neutro, si tenemos un High Tide, que en este caso no lo considero, pero si tuviéramos un High Tide generaría maná positivo. Pero básicamente por dos endereza dos, devolveríamos Sol Ring y de esta forma continuaríamos haciendo este look que nos generaría maná infinito. Y cosas para ganar, pues lo típico es, por ejemplo, Urza, pero nos sirve cualquier outlet de maná infinito, no sé, un Thrasios, cualquier cosa. Urza nos va a permitir pagar cinco, barajar nuestro mazo, exiliar la carta del top de nuestra biblioteca y podemos jugar esta carta sin pagar su coste de maná. De esta forma, pues podremos exiliar todo el mazo hasta que encontremos el Thasas Oracle y jugarlo, por ejemplo. Vamos también a ver una de las líneas que, bueno, voy a poner solamente una línea de Birding Pod porque me parece la óptima, la mejor para ganar, pero que es una carta muy interesante, ¿no? Baja por tres y uno verde pirexiano y podemos pagar uno en coloro y uno verde pirexiano. Recordad que el maná pirexiano podemos hacerlo pagando dos vidas en vez de ese maná. Es decir, que podríamos jugarlo por tres y dos vidas o por tres y uno verde y podríamos activarlo por uno y dos vidas o por uno y uno verde. Y cuando lo activamos, pues lo tenemos que girar, sacrificar una criatura y nos podemos buscar en nuestro mazo una criatura con coste de maná convertido igual a uno más de la que hemos sacrificado. Es decir, que si, por ejemplo, sacrificamos una criatura de coste dos nos tendremos que buscar una criatura de coste tres y esa criatura la ponemos en el campo de batalla y esta habilidad la podemos activar solo como un conjuro. ¿Y cómo vamos a ganar con esto? Pues tengo aquí una línea, bueno, tenemos la Vivian que es parecida pero que la explicaré después. Pues tengo aquí una posible línea, ¿vale? Que empezando, por ejemplo, con una criatura de coste uno la sacrificamos y buscamos el Corridor Monitor que cuando entra en el campo de batalla nos endereza un artefacto o una criatura enderezaríamos el propio Birding Pod y lo podríamos sacrificar, por ejemplo, para buscarnos un Renegade Raylier o un Hyrax Tower Scout, cualquiera de las dos nos vale. Renegade Raylier, que me parece más interesante, pues dice que cuando entra al campo de batalla, si un permanente que nosotros controlem hemos alejado el campo de batalla este turno, podemos devolver una carta de coste dos o menos de nuestro cementerio al juego, el propio Corridor Monitor. Pues meteremos el Corridor Monitor y volveremos a enderezar el Birding Pod. Con el Birding Pod sacrificaremos el Renegade Raylier que nos permitirá buscar algo de coste cuatro. En este caso, pues el Felidar Guardian. Felidar Guardian baja por cuatro y cuando entre al campo de batalla podemos exiliar otro permanente que nosotros controlemos y devolverlo al campo de batalla bajo el control de su propietario. Pues exiliaremos el propio Birding Pod y lo devolveremos, como digo, enderezado. Volvemos a utilizar el Birding Pod, sacrificaremos el Felidar Guardian y nos buscaremos de coste cinco la Karmic Guide que lo que hace es que cuando entra al campo de batalla podemos elegir una criatura de nuestro cementerio y ponerla en juego. ¿Y qué reanimaremos? Pues el propio Felidar Guardian. Reanimaremos el Felidar Guardian y blinkearemos, como digo, el Birding Pod para volverlo a enderezar. Y a partir de ahí, pues sacrificaremos el Felidar Guardian que nos acabamos de reanimar para buscarnos otra cosa de coste cinco que será el Kiki Jiki Mirror Breaker que recordad, ya la hemos visto, tiene prisa y lo podemos girar para hacer una copia de una criatura que no sea legendaria y entra con prisa y la tenemos que sacrificar al final del turno. La giraremos, copiaremos la Karmic Guide meteremos una Karmic Guide nueva y nos reanimaremos el Felidar Guardian y en este caso, pues el Felidar Guardian blinkeará al Kiki Jiki, volverá enderezado y como tiene prisa, pues lo giraremos para hacer copias del Felidar Guardian que blinkeará al Kiki Jiki y meteremos infinitos Felidar Guardian con prisa con los que podemos atacar y ganar a nuestros oponentes. También tenemos una variante que es con Vivien on the Hand que baja por cuatro y dos verdes y la habilidad que nos interesa es la primera, el más dos. Dice que podemos sacrificar una criatura y si lo hacemos, buscar en nuestra biblioteca una criatura con coste de maná igual a uno más del coste de la criatura que hemos sacrificado básicamente hace un Birding Pod pero en Planeswalker la cosa del Vivien es que necesitamos empezar con una criatura de coste tres porque nos tenemos que hacer las cosas de blinkear la línea es exactamente igual a partir del coste tres sacrificamos algo de coste tres metemos Felidar Guardian, blinkeamos Vivien en este caso, pues lo que blinkearemos es Vivien en vez del Birding Pod y haremos todo lo mismo sacrificaremos Felidar, traeremos Karmic Guide que reanimará Felidar, a Vivien hasta el final ensamblar Kiki, Jiki y Felidar Guardian otras cartas que pueden ser útiles en este combo yo he traído dos que es el Hyrax Tower Scout y el Restoration Angel pues en vez del Renegade Raylier puede ser el Hyrax Tower Scout y con el Restoration Angel y el Felidar Guardian se pueden hacer algunas líneas pues por ejemplo, como vimos en el vídeo pasado con el Kodama of the East Tree vamos también ahora a ver las líneas del Basal Monolith que la verdad es que tiene un montonazo de formas de combar esta carta es este artefacto que baja por tres y lo podemos girar para darnos tres manás y lo que dice es que esta carta no se endereza en la fase de enderezar pero podemos pagar tres manás para enderezar el Basal Monolith es decir, que podemos girarlo para dar tres y podemos pagar tres para enderezarlo el truco de esta carta pues es básicamente conseguir reducir el coste de enderezar o aumentar la cantidad de maná y el combo más típico que tiene esta carta es con Kinnan Bonder's Prodigy que lo que hace es que baja por dos es un 2-2 y cuando giremos un permanente que no sea tierra para añadir maná nos añadirá un maná adicional del tipo que hayamos añadido es decir, que con el Basal Monolith en vez de darnos tres nos daremos cuatro y enderezaremos por tres y sacaremos maná infinito eso sí, maná infinito incoloro otras formas que tenemos de combar con el Basal Monolith para sacar maná infinito pues por ejemplo con Cirda de Dawn Waker que es este zorrito que baja por tres 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 y dice que las habilidades que activemos que no sean habilidades de maná cuestan dos menos de activar es decir, que la habilidad del Basal Monolith en vez de costar tres costará un maná y de esta forma pues también podremos tener maná infinito otra carta parecida el Power Artifact por dos azules es un encantar artefacto y también reduce en dos las habilidades de activación del artefacto encantado y la última forma de dar maná infinito es el Rings of Bright Heart que es este artefacto de aquí dice que cuando juguemos una habilidad de un artefacto si no es una habilidad de maná podemos pagar dos y si lo hacemos compiamos esa habilidad y podemos elegir nuevos objetivos para esa copia la idea aquí es que necesitaremos cinco manás los tres del monolito y dos a mayores entonces sacaremos tres pagaremos tres para enderezar y pagaremos dos a mayores para copiar la habilidad de enderezar del monolito de tal forma que primero se resolverá la de los Rings of Bright Heart enderezaremos sacaremos tres y por dos de esos tres manás volveremos a copiar la habilidad de tal forma que de cada vez gastaremos dos y sacaremos tres haciendo maná infinito por cierto una carta para filtrar el maná infinito es el Mirage Mirror que es este artefacto que baja por tres y por dos manás se convierte en una copia de un artefacto una criatura un encantamiento o una tierra hasta el final del turno y con esto pues básicamente podremos hacer copias simultáneas una vez de un basal monolith otra vez de una tierra de color no sé por ejemplo de una Tropical Island de tal forma que se irán resolviendo uno a uno las habilidades y giraremos para dar maná porque es una copia de una tierra y dejaremos que se resuelva el ser una copia del monolito pagaremos tres para enderezar es decir que nos permitirá filtrar el maná y volver a ser una copia de una tierra sacaremos maná de color y así pues básicamente giraremos y enderezaremos y sacaremos maná de todos los colores y la última carta así con la que comba el monolito es con Nyxbloom Ancient que básicamente es este bicharraco que baja por siete manás y dice que si giramos un permanente para añadir maná en vez de eso produce pues el triple de maná ¿no? así que el basal monolith nos dará nueve manás y nos costará tres enderezarlo tenemos aquí una pequeña variante que es el green monolith que es este artefacto de aquí también nos endereza en la fase de enderezar y podemos girarlo para darnos tres manás y en este caso pues endereza por cuatro manás esto de todo lo que hemos visto pues comba con el zirda porque reducirán dos así que sacaremos tres y enderezarnos costará dos comba con el Nyxbloom Ancient porque nos dará nueva y copia con el power artifact ¿y qué podemos hacer con un montón de maná infinito? pues thrashios y si lo filtramos pues lo podemos meter en kinan para sacar a todos nuestros bichos thrashios básicamente con maná infinito nos permite robarnos todo el mazo vamos con un combo monoblanco que es el de Heliot Sun Crown que yo creo que también lo conoceréis seguro pero bueno vamos a explicarlo porque tiene una línea que no es tan tan habitual ¿vale? es esta criatura que es un dios es un encantamiento es indestructible baja por 3 5-5 y dice que no es una criatura hasta que tengamos 5 de devoción y dice cuando nosotros ganamos vida ponemos un contador más uno más uno en la criatura o encantamiento que nosotros controlemos y además podemos pagar dos manás y otra criatura gana lifelink hasta el final del turno y necesitamos pues o la walking ballista o el triskelion que como hemos visto antes pues son muy muy parecidos si es la walking ballista necesitaremos que tenga al menos dos contadores entonces la idea será pagar dos manás para darle lifelink a la walking ballista quitaremos uno de esos contadores para hacer un punto de daño a un jugador y recordad que el giro de Sun Crown pues siempre que nosotros ganamos vida y como hemos hecho daño con la walking ballista ahí tiene lifelink ganaremos vida podemos ponerle un contador así que le pondremos otro contador vuelve a estar con dos siempre sacaremos uno ganaremos vida y pondremos uno y de esta forma haremos daños infinitos con el triskelion exactamente lo mismo en este caso pues entra con tres contadores baja por seis es un uno uno y también podemos remover contadores para hacer puntos de daño y la línea que es un poquito más rara es con Shalai Anhalar que es este elfo ángel que baja por cuatro manás es un 3-3 vuela tiene vigilancia y cuando uno o más contadores sean puestos en una criatura que nosotros controlemos pues Shalai Anhalar hace esa misma cantidad de daño a un oponente es decir que si por ejemplo le damos lifelink con healer al Shalai Anhalar atacamos con él hará tres puntos de daño de combate normal ganaremos tres vidas por lo cual con el healer le pondremos tres contadores y por la propia habilidad de Shalai Anhalar hará tres puntos de daño como hará daño ganaremos vidas contadores daño contadores vidas etc etc y así pues simplemente haciendo un ataque con esta criatura podremos ganar la partida si le damos lifelink con el healer y hablando de Shalai Anhalar vamos a ver algunas otras líneas de combo que me parecen interesantes porque aunque esto es casi casi el deck deck de una baraja vamos a ver dos criaturas más con las que comba la principal y la mejor de todas es el de Red Terror baja por cuatro son cuatro o tres y dice que cuando una fuente roja que nosotros construyamos haga daño a un permanente o jugador ponemos un contador más uno más uno en Red Terror con lo cual ponemos contador y gracias a Shalai cuando ponemos contador haremos daño cuando hacemos daño ponemos contador en Red Terror y de esta forma pues pondremos contadores infinitos y haremos daños infinitos tenemos también el War Elemental que cuando entra en el campo de batalla lo tenemos que sacrificar a menos que un oponente haya sido dañado este turno cuando un jugador pues recibe daño ponemos esa misma cantidad de contadores más uno más uno en el War Elemental pues lo mismo exactamente que con el de Red Terror hacemos daño ponemos contador y hacemos más daño tenemos por aquí un sustituto del Shalai a Jalar por si acaso nos lo matan o por si acaso pues hay un Dranith y no nos lo podemos jugar que es el All Will Be One que básicamente lo que dice es que cuando uno o más contadores fueran puestos en un permanente o un jugador All Will Be One le hace esa misma cantidad de daño a un oponente criatura o Place Walker que controle un oponente pues básicamente cuando ponemos contador hacemos daño y cuando hacemos daño ponemos contador y de esta forma pues podemos hacer daños infinitos otra de las cartas para combar loquísimas es el Displacer Kitten que tiene la verdad un montonazo de combos y voy a intentar explicar algunos de ellos ¿no? Buf Displacer Kitten por 4 manadas dice cuando nosotros castemos un hechizo que no sea criatura podemos exiliar hasta un permanente que no sea tierra que nosotros controlemos y devolverlo al campo de batalla bajo el control de su propietario pues básicamente cuando juguemos un counter blinkearemos algo y pues esa carta tiene una habilidad de entrar al campo de batalla podremos volver a utilizarla o activar lo que sea entonces combo número 1 que es con el Teferi Time Reveller y con un Sol Ring por ejemplo ¿vale? el Sol Ring ya sabéis todos lo que hace y el Teferi vamos a ver la habilidad que nos interesa es la de menos 3 que por menos 3 podemos devolver un artefacto criatura o encantamiento a la mano de su propietario y robar una carta de tal forma que con el Sol Ring en mesa y el Teferi en mesa podremos hacer menos 3 devolver el Sol Ring y nos lo volveremos a bajar y cuando nos lo bajemos tenemos la habilidad del Displacer Kitten de blinkear blinkearemos el Teferi de tal forma que volverá a tener 4 contadores sacaremos mana del Sol Ring y utilizaremos otra vez el menos 3 devolviéndonos siempre el Sol Ring y sacando pues un mana en coloro cada vez y por la propiedad del Teferi robando una carta de cada vez segunda línea loca del Displacer Kitten que es con el Spell Seeker necesitamos Spell Seeker y Displacer Kitten en mesa el Spell Seeker lo que hace es que cuando entra al campo de batalla podemos buscar en nuestra biblioteca un instantáneo un conjuro de coste 2 o menos revelarlo y ponerlo en nuestra mano entonces ¿cuál es la idea aquí? cuando metamos el Spell Seeker en mesa nos buscaremos un Dark Ritual nos jugaremos el Dark Ritual y por la habilidad del Displacer Kitten blinquearemos el Spell Seeker tenemos 3 manas negros cuando vuelva a entrar el Spell Seeker nos buscaremos un Entum gastaremos uno de esos manas negros para jugar el Entum y meter un Zassas Oracle en el cementerio como nos hemos jugado un Entum también tendremos otro trigger del Displacer Kitten y blinquearemos otra vez el Spell Seeker ¿qué nos buscaremos ahora? pues un Reanimate y jugaremos el Reanimate sobre el Zassas Oracle antes de que se resuelva el Reanimate tendremos trigger de Displacer Kitten blinquearemos el Spell Seeker y nos buscaremos una Demonic Consultation y jugaremos la Demonic Consultation para exiliarnos todo el mazo esto ya lo hemos explicado como funciona en el vídeo anterior de tal forma que exiliamos todo el mazo reanimaremos el Zassas Oracle y ganaremos la partida tan solo con Displacer Kitten y Spell Seeker otra línea más es por ejemplo con Lurrus de Dream Den baja por 3 manás es un 3-2 bueno puede ser tu compañero tiene Life Link y dice que durante cada uno de nuestros turnos podemos castear un permanente de coste 2 o menos desde nuestro cementerio necesitamos básicamente pues cosas que sean sacrificables pues por ejemplo un Lotus Petal y un Lion's Eye Diamond siempre cuando casteemos uno y el otro podremos gracias al Displacer Kitten blinquear el Lurrus y como lo hemos blinqueado será un Lurrus nuevo de tal forma que jugaremos uno lo sacrificaremos para darnos mana jugaremos el otro haremos lo mismo siempre que juguemos algo blinquearemos el Lurrus y de esta forma lo podemos utilizar infinitas veces y tener mana infinito el Displacer Kitten puede también ir bien con el Trinket Mage simplemente porque nos permite buscar casi todos los artefactos del mazo el Trinket Mage lo que hace es que por 3 manás es un 2-2 y cuando entra al campo de batalla podemos buscar un artefacto de coste 1 o menos ponerlo en nuestra mano y barajar nuestra hiloteca pues imaginaos que empezamos a buscar todos los Moxes y todas las Mana Crips y todo y cada vez que juguemos uno pues con el Displacer Kitten blinqueamos el Trinket Mage y metemos todos los artefactos en juego y el último de los combos que os traigo con el Displacer Kitten es con Eternal Witness con un Lightning Bolt y con un Lotus Petal necesitamos la Eternal Witness en mesa entonces nos jugamos por ejemplo el Lightning Bolt para hacerle 3 puntos de daño a alguien se va al cementerio jugamos el Lotus Petal con la habilidad del Displacer Kitten pues blinqueamos la Eternal Witness la Eternal Witness recordad que lo que hace es que cuando entra al campo de batalla podemos devolver una carta de nuestro cementerio a nuestra mano entonces nos devolveremos el propio Lightning Bolt tendremos el Lotus Petal lo sacrificaremos por un Mana Rojo y jugaremos el Lightning Bolt sobre la cara de uno de nuestros oponentes con el Displacer Kitten blinquearemos la Eternal Witness y ahora nos devolveremos el Lotus Petal de tal forma que siempre que blinqueemos una vez devolveremos el Lotus Petal y otra vez el Lightning Bolt y así freiremos a rayos a todos nuestros oponentes con Eternal Witness y Displacer Kitten y he dicho que iba a traer un combo de cada color y en este caso vamos a ver las líneas de Rionia que fue un mazo que hizo top en el último torneo la verdad es que una baraja súper interesante y le he dedicado un poquito de tiempo para ver las líneas que tiene esta carta vale Rionia es por 5 manás un 3-4 que dice que al principio del combate de nuestro turno podemos crear X Tokens que son copias de una criatura que nosotros controlemos donde X es 1 más el número de instantáneos y conjuros que hayamos casteado este turno esas criaturas ganan prisa y las exiliamos al principio del paso final es decir que si pues por ejemplo jugamos un hechizo y tenemos una criatura para copiar iremos a la fase de combate y la copiaremos dos veces una por el hechizo y una por Rionia que la copia ya por sí mismo si jugamos dos hechizos pondremos tres copias de esa criatura etc 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 y si no jugamos ningún hechizo pues al menos siempre pondremos una copia de esa criatura vamos a ver primero los combos más fáciles el del combat celebrant que dice que si no ha sido exertado este turno lo podemos exertar cuando ataca y cuando lo hacemos enderezamos todas las otras criaturas que nosotros controlemos y después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional tenemos a Rionia y el combat celebrant en mesa vamos a la fase de combate ponemos una copia que recordemos que entra con prisa vamos a decidir exertarla así que pegaremos con ese 4-1 con esa copia del combat celebrant 4-1 y como la hemos exertado aún nos bloqueen o entre pues básicamente tenemos una nueva fase de combate Rionia triggerea en cada fase de combate da igual que juguemos 80 fases de combate triggerea en cada fase de combate así que pues volveremos a hacer la habilidad pondremos combat celebrant y de esta forma haremos infinitos ataques con combat celebrant y eventualmente salvo que sean indestructibles nuestros oponentes o sean jugados un The One Ring podremos matar a todos nuestros oponentes Bloodthirster es muy parecido es por 6 un 6-6 vuela a Rionia y dice cuando haga daño de combate a un jugador pues lo enderezamos y después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional y dice que el Bloodthirster no puede atacar a un jugador que ya haya atacado en este caso lo que necesitaremos es que alguien no tenga un superbloqueador por el aire porque si no no podremos pasarle en la vida pero como haremos pues iremos a combate y pondremos una copia del Bloodthirster pegaremos a 6 de alguien al jugador 1 y ganaremos una fase de combate extra pondremos otra copia del Bloodthirster pegaremos con el primera copia al jugador 2 y con el que acabamos de crear al jugador 1 y de esta forma pues siempre le pegaremos de 6 a cada jugador podemos llegar a pegar de 12 pero bueno la verdad es que de 6 ya está bastante bien aparte habrá un momento en el que los Bloodthirsters pues se gastarán porque ya le hayamos pegado a todos los jugadores por Razer también dice que cuando haga daño de combate a un jugador enderezamos cada criatura que nosotros controlemos y después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional y no puede atacar dos veces al mismo jugador ojo que esto tiene que hacer daño necesitamos que nuestros oponentes pues no tengan bloqueadores o nos podamos deshacer de los bloqueadores de los oponentes Scorch of the Throne tiene The Throne tiene volar y dice cuando ataque por primera vez en cada turno si está atacando a un jugador con la mayor vida o empatado con la mayor vida enderezaremos todas las criaturas atacantes y hay una fase de combate extra con el Scorch of the Throne dice que la primera vez que ataque claro pero es que cada copia que pongamos con Rionia será la primera vez que ataque de esta forma también haremos fase de combates infinitos y vamos también a ver la línea de Godo que es bastante curiosa la línea de Godo pues nada Godo lo que hace es este humano bárbaro que baja por 6 manas es un 3-3 y cuando entra a la campo de batalla podemos buscar un equipo en nuestro mazo y ponerlo directamente en el campo de batalla y cuando ataque por primera vez en nuestro turno pues podemos enderezarlo a él y a todos los samurais que nosotros controlemos y después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional pues básicamente lo que vamos a hacer es que cuando entra Godo no nos vamos a buscar nada eso sí necesitamos habernos jugado un hechizo antes ¿vale? necesitamos que Rionia triggeree dos veces para poner dos copias de Godo con la primera copia que por cierto se destruirá necesitamos al final quedarnos con una de las copias que tiene Prisa el original lo vamos a destruir necesitamos como digo una de las copias pero aún así los Enter de Battlefield Triggers pues los tenemos nos buscaremos el Hammer of Nassan que lo que hace es que cuando el Hammer of Nassan u otro equipo entre en el campo de batalla bajo nuestro control podemos equiparlos a la criatura objetivo gratis como digo y aparte la criatura equipada gana más 2 más 0 e indestructible con el segundo trigger de Godo buscaremos el Helm of the House que baja por 4 equipa por 5 pero que equiparemos gratis gracias al Hammer of Nassan y con el Helm of the House lo que dice es que al principio del combate de nuestro turno crearemos un token que es una copia de la criatura equipada excepto que ese token no será legendario si lo era y ese token ganará Prisa así que acabaremos el principio del combate con un token de Godo el Godo original está en el cementerio y ese token de Godo tendrá Hammer of Nassan y Helm of the House atacaremos con ese token de Godo como es la primera vez que ataca ese token de Godo pues tendremos un combate extra en el segundo combate pues tendremos nuestro trigger de Rionia que no nos servirá para nada podremos copiar otra criatura pero tendremos el trigger del Helm of the House que nos pondrá una copia de Godo y esta vez no será legendaria así que atacaremos con los dos Godos recordad que este nuevo Godo pues será la primera vez que ataque así que nos dará otra fase de combate extra y así pues sucesivamente Rionia también comba con el Lightning Runner en este caso necesitamos habernos jugado tres hechizos este turno ¿vale? por cinco es un 2-2 Double Strike y Prisa y dice que cuando ataque podemos crear dos energías y después pues podremos pagar ocho energías y si lo hacemos enderezamos todas nuestras criaturas y hay una fase de combate extra pues básicamente lo que necesitamos poner son tres copias y el original del Lightning Runner o sea que con jugar dos hechizos nos llega porque son dos más uno de Rionia más uno de original pues ya nos llega ¿no? Atacaremos con esas cuatro criaturas crearemos ocho energías generaremos fase de combate extra y volveremos a crear más tokens del Lightning Runner ahí ya generaremos más energía más fases de combate extra más criaturas para atacar y al final pues ganaremos con el Lightning Runner al combate y después hay dos líneas que podemos hacer gracias al Agravated Asable que es este encantamiento baja por tres y por cinco manadas enderezamos todas las criaturas que nosotros controlemos y después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional seguida de una fase principal y esta habilidad solo se puede jugar a velocidad de conjuro así que si consiguiéramos generar cinco tesoros cada fase de combate teníamos combates extra esto es muy sencillo pues simplemente con el Dockside si ponemos una copia del Dockside o más de una que nos genere cinco o más tesoros crearemos Dockside haremos fase de combate adicional y atacaremos siempre con los tokens y el original lo dejaremos en casa para seguir poniendo copias y al final tendremos fases de combates infinitas con bichos uno a uno mientras los oponentes no tengan un bicho indestructible estarán muertos y la segunda forma que tenemos es con el Atsushi de Blazing Sky y esto ya nos puede permitir incluso robarnos entre comillas todo el mazo depende de los hechizos que nos hayamos jugado en este caso necesitaremos tener pues por lo menos habernos jugado un hechizo ¿vale? ¿por qué? porque necesitaremos dos copias del Atsushi de Blazing Sky porque esto al ser legendario necesitaremos que se muera dos veces esto dice que vuela arrolla y cuando el Atsushi muere podemos elegir una de estas dos o exiliamos las dos cartas del top de nuestra biblioteca y podemos jugarla hasta el final del turno o creamos tres tesoros la idea será siempre crear tres tesoros hasta que generemos mana positivo si hacemos dos copias que se morirán pues generaremos seis tesoros y con cinco de esos seis tesoros haremos fase de combate extra lo mismo iremos al principio del combate aunque no ataquemos da igual pero generaremos esos seis tesoros y combate extra de tal forma que siempre generaremos un mana positivo y cuando tengamos infinitos tesoros lo que haremos será empezar a exiliarnos cartas para poder jugarnos el resto del mazo con mana infinito también para ganar la partida bueno menuda locura de combos los que hemos visto pues en este vídeo los que hemos visto esta semana déjame abajo en los comentarios cuál es el combo que más te ha gustado cuál es el que más te ha explotado la cabeza y qué otros combos no he hecho ni en este vídeo ni en el anterior me dejas todo aquí abajo agradecer también a carmarket que ya sabéis que es nuestro patrocinador y también decir que si queréis apoyar al canal pues os podéis unir al patreon y pues lo que recibiréis es que saldréis en los agradecimientos del principio del vídeo os ayudaré con vuestros mazos esta ex ayuda que la verdad es que están saliendo mazos muy muy guapos y podréis participar en el torneo mensual que hacemos en nuestro discord el link que está abajo en la descripción si os queréis unir al patreon y también podéis apoyar al canal dándole a este botoncito de aquí que es básicamente para suscribirse o viendo estos vídeos que hay por aquí que tienen un montón de información interesante sobre commander competitivo y dicho lo dicho el comandante se despide hasta la próxima misión un saludo amigos adiós adiós